conéctate hola un gusto poder saludarte nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 13 del libro de los salmos versículo 2 hasta cuando pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día hasta cuando será enaltecido mi enemigo sobre mí la tristeza llega a ser muy continua en muchas personas y cuando no se logra controlar puede convertirse en depresión a veces la tristeza es consecuencia de nuestras malas decisiones otras veces es parte de nuestra experiencia de vida y tenemos que aprender a manejarla la tristeza puede ser un sentimiento muy profundo de decepción de uno mismo de la persona amada de la vida del trabajo o del mundo que te rodea la tristeza va acabando con la persona si ésta le permite siga adentrándose en su vida no está mal expresar tristeza cuando perdemos a un ser querido o cuando enfrentamos situaciones en las que nos sentimos abrumados es un sentimiento natural en el ser humano lo que puede ser contraproducente es permitir que esa tristeza se vuelva parte de nuestra vida tal parece que se fue el caso del rey david estaba en problemas y al pensar en lo que debía o no hacer tu corazón se fue entristeciendo más y más seguramente te ha pasado lo mismo cuando tienes problemas y al pensar cómo resolverlos puedes hundirte más con lo que piensas pero no lo olvides dios es tu ayudador el rey david volteó sus ojos a dios y le preguntó hasta cuando mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día dios es el que te puede asistir en esta necesidad puede cambiar tu tristeza en alegría si decides confiar en él como lo hizo el rey david los versículos 5 y 6 de este salmo dice más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a jehová porque me ha hecho bien qué cambio tan radical encontramos en david ahora sonríe porque está seguro de su fe y su fe le hace sentir seguro sigamos su ejemplo que en nuestro corazón haya gozo por la certeza que tenemos de recibir las bendiciones de dios para nuestra vida oremos padre celestial hoy nos acercamos a ti para pedirte misericordia y para pedir nos ayudes a confiar en que si depositamos nuestra confianza en ti cambiarás nuestra tristeza en alegría que aquellos que no te conocen puedan experimentar el gozo de tu salvación pedimos que rindan su vida a cristo confíen en él y crean que jesucristo vino para darles vida y vida en abundancia ayúdales a salir de su tristeza y muéstrales tu salvación amén dios te bendiga